Música Una jornada sobre cannabis medicinal y uso adulto responsable que se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria en la Aula Magna, tratando algunos temas importantes para nosotros y para la comunidad también. Hemos abierto la convocatoria para toda la comunidad y todas las personas que estén interesadas en esto. Vamos a estar esperando. La gente se anota mediante un formulario de Google, tienen que escribirnos a un correo, les vamos a pasar bien todo para que les quede escrito y tiene un valor de 700 pesos. Esta convocatoria surge también a raíz de unos proyectos de extensión que se han venido desarrollando este año y ahí es cuando nos hemos estado contactando, vinculando y trabajando junto con las distintas asociaciones. Entonces a raíz de ese encuentro, de esa posibilidad de empezar a trabajar en extensión universitaria con una problemática concreta, real de la comunidad, ha permitido que la misma facultad se abra a todo lo que es el mundo del cannabis y hoy podamos estar convocando una primer jornada de cannabis medicinal. Parece un paso gigante en lo que es la institución educativa, que vengan las asociaciones y los profesionales que ya vienen trabajando hace mucho tiempo a capacitarnos, a enseñarnos y empezar a dialogar entre nosotros. Es muy importante que la facultad, por ser una facultad de ciencias aplicadas y tener una formación en química muy fuerte y tener profesionales muy preparados en lo que son análisis, métodos extractivos y demás, empiece a trabajar junto con las asociaciones y las distintas instituciones que estén vinculadas con el cannabis en problemáticas concretas. Contar un poco a la audiencia de los disertantes que vamos a tener, va a estar Emilce Castro, farmacéutica, hablando un poquito sobre historia, previsionismo y contando sobre los proyectos de Mauricio López que comentaba Emanuel. Gustavo Vega, ingeniero agrónomo, que va a estar hablando sobre plaguicidas, toxicidad y curva de degradación a la hora de elaborar aceites. Disertantes de Buenos Aires, van a venir las chicas de Canates, que ellas tienen el primer laboratorio móvil de cannabinoides, que nos van a venir a contar sobre su proyecto y nos van a contar sobre los análisis que nosotros mandamos con los proyectos Mauricio López. Después va a estar Juan Palomino, que es un abogado, que va a estar hablando sobre el derecho canábico y lo que está pasando hoy en día legalmente sobre el cannabis. Y para cerrar va a estar un cuerpo médico, Pablo Cura, odontólogo, que va a estar hablando sobre diferentes patologías que van de la mano con el aceite de cannabis medicinal en la odontología. Y Julieta Sabatini, de Mendoza, va a estar hablando sobre el Reprocan, sobre las consultas que hoy en día está teniendo ella y lo que es una consulta integral de cannabis.